Saludos, bienvenidos, estamos al natural, las cosas tal como son. Así que en este día queremos darle paso a un gran amigo, un gran hermano, oriundo de Villa Sombrero, Baní. Él que está participando en un concurso patrocinado, auspiciado por CDN. Queremos, lo hemos invitado para dar algunos detalles sobre su participación en este concurso. Así que me acompaña en este día Efraín Pimentel. Mi nombre es Efraín José Pimentel Broncoso. Tengo 33 años y 425 libras. Soy profesional, licenciado en Administración de Empresas. Y mis amigos me han motivado a grabar este video para que participen en esta gran oportunidad que nos está brindando CDN Canal 37 con su proyecto Pierde Peso, Gana Vida. Efraín, mi hermano, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Efraín, tú has sido viral en esta última semana y te hemos invitado aquí a nuestro escenario, a nuestro patio, para conversar un poquito y dar un poquito más de detalle sobre tu participación en el concurso en CDN. ¿De qué trata el concurso? Sí, primeramente debo ser agradecido que usted me hizo viral, como se puede decir. Ah, merecido. Sí, sí, gracias. He recibido mucho apoyo de nacional, internacional, de todas partes me han tirado dándome el apoyo. El concurso de CDN lo vio mi hermana y otro amigo, lo vieron en las redes sociales. CDN publicó un concurso llamado Pierde Peso, Gana Vida. Y el único requisito era enviar un video donde usted o usted mismo se postulaba o usted postulaba a un amigo. Una persona que sea obesa, que tenga sobrepeso. Un referido también podía ser. Que usted entienda que amerite una cirugía bariátrica. Entonces, ellos pusieron una fecha límite, que era hasta el 4 de agosto. Y yo fui de los que envió su video. Hay una anécdota con el video porque... Ese que estaba mirando ahí. Sí. Yo le dije a mi amigo, Alexander Guerrero, vamos a grabar el video. ¿Dónde lo grabamos? ¿En mi casa? ¿En dónde? Entonces, me dice él, no, hay que buscar un espacio que haya... que dé el... La amplitud. La amplitud. Digo yo, ah, pues vamos para el parque, que ahí se haya amplitud. ¿O para el play? Vamos para el parque, que ahí se haya amplitud. Y entonces lo grabamos en el parque de Baní, que ya usted sabe, de una vez causó un buen impacto el video. Ese fue el que se envió a CDN. Para postularme entre los candidatos. Fuimos más de 130 candidatos. Entre ellos yo fui elegido. Entre los 20 semifinalistas. ¿Algún comentario te llegó sobre el video? Sí, el video causó un buen impacto. Me lo dijeron, me lo hicieron saber, que fue muy, muy, muy bueno. Entonces, los 20 semifinalistas nos citaron a una cita médica con el grupo médico que nos va a operar al ganador. Al ganador. Entonces, de los 20 evaluados médicamente, tú saliste entre... Entre los 10 finalistas, que son 5 hombres, 5 mujeres. Oh, sí, así. Hola. ¿Cómo estás, Efraín? Muy buena, sí. Te hablamos de CDN, Canal 37, del programa Más que Noticias. ¿Cómo estás? Estoy de sintonía. Estoy aquí en vivo. Ah, muy bien. Ay, qué bueno. Pues entonces ya tú sabes, ¿verdad? Hay un poquito, hay un pequeño delay entre el video y el internet, pero... Los escucho, los escucho. Baja el volumen de la televisión y escúchalo por el teléfono y te llamamos para decirte que eres uno de los preseleccionados, uno de los 10 preseleccionados para este concurso Pierde Peso, Gana Vida. Un fuerte aplauso para Efraín, mírenlo ahí en pantalla. Ah, pero tienes un coro. Sí. CDN va a presentar la historia de cada uno de los finalistas. Lo que usted compartió, que se hizo viral en Facebook, fue mi historia que grabó CDN. Sí, ya a partir del video que tú hiciste, entonces ellos vinieron y te hicieron una a ti, bueno, a los 10 finalistas. Es correcto. Entonces, hasta el día de hoy solamente han publicado 4 finalistas, faltan 6 finalistas por publicar su historia y no tengo una fecha exacta, pero cuando ya estén los 10 finalistas publicados, entonces es que CDN va a hacer una encuesta. O sea que no será por los videos que están publicados, porque los que nos publicaron primero tendríamos ventaja por encima de los que publiquen de último. Ok, vamos a hacer la aclaración entonces. O sea, lo que está actualmente tanto en YouTube como en el perfil de Instagram, de CDN, esos likes que están ahí, bien, se les agradece. Son bien recibidos. Pero no cuentan para una elección. Realmente, eso fue lo que me explicó CDN. Ellos van a aperturar una encuesta, me imagino, tengo entendido que será en YouTube, una encuesta, parece que hay un segmento que se puede hacer una encuesta. Y usted va a votar por el caballero que usted entiende que se merece la operación y por la dama que usted entiende que se merece la operación. Ok, son, al final son dos personas que van a ser operados. Dos personas. Una de género femenino y una masculino. Exactamente. La operación bariátrica, que los médicos de una calidad buena, ronda los 6 mil a 8 mil dólares, una operación. Exacto. Y si hablamos de un centro médico de alta gama, ya usted sabe que habla de 12 mil dólares hacia arriba. Sí, de 10 mil para allá. De 10 mil para allá. Ok, entonces, reiteramos. Entonces, lo que viene próximamente, hay que estar atentos. Bueno, viene una encuesta donde ya y si podemos votar entonces, en este caso por Efraín y también por una dama que ustedes consideren, pero por Efraín. Sí. En esa encuesta hay que estar atentos a CDN, también por estos medios, vamos a estar siempre informando para notificar. Sí les digo, si es por YouTube, vayan a aperturar su canal, el que no lo tiene, perdón, con su correo, para que le permita votar. Porque aunque ustedes lo vean, si no tiene ningún tipo de correo, no le va a permitir ni comentar, ni votar, ni dar like, nada. Entonces, desde ahora, díganle a su nieto, a su hijo, el que no tiene todavía, que le habilite un correo electrónico, aunque sea nada más para eso. Porque ya eso es lo que viene próximamente por ahí y no podemos dejar solo a Efraín en esta meta que se ha trazado. Es importante que sintonicen el programa Más que Noticias con Laura Pérez Roja y su amigo Milton Cordero Lechuga. Lechuga. Sí, claro. Que son los que, en ese programa, es que están presentando el segmento del concurso Piel de Peso Gana Vida. Desde martes a viernes, a partir de las 8 de la noche. Por CDN. Por CDN, Canal 37. Muchas, muchas personas se han acercado a mí que no sabían de mi situación. Sí. Porque no se puede negar que uno se avergüenza, se encierra. Normal. A usted que encabeza muchas actividades sociales, tiene muchos años que no me veía. Es cierto. Y ya me preguntaba de por qué. Y a veces hay una actividad de fulano y uno dice, no, yo no quiero ir, no puedo ir. Pero a veces la realidad es que por la obesidad no tiene una camisa adecuada, no tiene un pantalón adecuado. Tú no encuentras dónde comprar una cosa. Si va a una actividad, no sabe la silla que te va a tocar, una preocupación. Sí. Si es un evento, es un play y hay que estar de pie, no puedo estar de pie por mucho tiempo. O sea, es más complicado de lo que la gente se imagina entonces tener, o sea, llevar encima ese peso, si se puede decir. Estar atentos, señores, porque no vamos a dejar a Efraín solo, ni a su familia tampoco, con esta situación. O sea, que estén atentos a cualquier cosa. Pero lo importante ahora es lograr que a través del concurso en CDN, que le agradecemos de verdad por tomar en cuenta a Efraín, le demos todo el respaldo, todo el apoyo que él necesita y será así. Repito, en los próximos días anunciaremos ya, por esta vía y por CDN, claro, el método para votar, para apoyar a Efraín. Que muchos que nos han preguntado, ¿cómo te apoyo? Entonces, esa es la forma, ya vendrá esa información más adelante y yo sé que tendrá mucho respaldo. Eso es lo que esperamos, muchísimas gracias. Así será, así será. Nada, Efraín, tú sabes, te reitero las órdenes para esto, esto aún no finaliza, ahora es que falta, así que vamos a siempre estar atentos a este concurso, a esta meta que ha de lograr. Muchísimas gracias. Chévere. Villasombrero es uno de los tantos sectores de Baní, la ciudad del Mango, allí vive Efraín. Bienvenidos a mi hogar. Reside con su padre, una tía, hermanas y sobrinos. Lastimo eso. Allí convive también con el peso de la obesidad mórbida. Si me pongo a hacer ejercicio, vienen los dolores en las rodillas, puede venir la fractura en los tobillos. Son 434 libras en un tamaño de 5 pies y 11 pulgadas. Yo era jugado a softball cuando tenía menos peso. Tuve que dejar de jugar porque sufrí una lesión. Esta peligrosa condición además la ha impedido formar familia, ser más productivo e incluso terminar la maestría que inició luego de recibirse como administrador de empresas, porque simplemente no puede evitar quedarse dormido en cualquier momento. Solamente me falta la tesis, que por cuestiones de la pandemia y mi condición de salud también me afectó. A veces me quedaba hasta dormido en las clases. Pero trata de sobrellevarlo trabajando en esta escuela donde es digitador de 8 a 4. Y sigue la jornada hasta altas horas de la noche desde su casa. Eso ha sido parte de lo que me ayudó a acumular el peso. Tiene casi 34 años, pero viene luchando contra la obesidad desde niño. Siempre estamos haciendo un chiste, haciendo un cuento, para pertenecer al entorno, para pertenecer a los amigos. Para disimular que no nos hieren ese bullying. El acoso más cruel se queda corto frente al episodio que sufrió entre 2018 y 2019. Mi madre diagnosticada con Alzheimer a los 53. Mi padre tiene 62 y ya está amputado de ambas piernas. Un golpe fuerte. La pérdida de mi madre. Por la misma depresión y la presión, sufrí un accidente cardiovascular aquí, que me provocó una parálisis facial. Ahora teme sorpresa también de esas enfermedades hereditarias y ve en la bariátrica su salvación. En este cuadro de obesidad que llevo, el porcentaje de vida no llega ni a los 40. Por eso quiero otra oportunidad. Efraín Pimentel asegura que de ser escogido para perder peso y ganar vida, volverá a ser aquel creativo, emprendedor y activista por el bien de los suyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!